La Biblia La mamita que esta mamita hace rato Fija de mi cuento como cada El mamita esta montada Pa' botar, pa' botar Pa' el cotonizo en la casa Amadari no da 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 Comкусos Cacarabuza Si o peao Siempre esta onibiao Pico E rod Fo Cacarabuza Si o peao Siempre esta onibiao Babi no da Amadari no da Amadari no da Amadari no da Vamos a amar y no va, 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 va Tú siempre tienes los bolsillos pelados Los bolsillos pelados Tú sabes que lo ves Que levanten la mano la gente que le gusta El hip hop americano, el crack Yo voy a oír, este tema yo lo voy a sonar más que lo mismo de Mercía Doble D de Chapa acá Demasiado flow, doble D en la casa El de Mente 07 en la casa Fernando Tatira en la casa Para un récord de los medios personales Dale los sonidos de la casa, pero que suena ese tema ¿Quién lo que? Dale estos sonidos Flopo enero J-P-C-Rosie Tenemos a la gente cabeceando el tema Cabeceando el siguiente que te Pile palomo que no quiere el tema Las mujeres en la calle te sobran y locos No sobran y locos No sobran y locos No sobran y locos No sobran y locos Tenemos a la gente cabeceando el tema Yo te lo entiendo y te lo entiendo Pile palomo que no quiere el tema No sobran y locos 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 Papá, no de vez que empecé Te voy a borrarte y te besarme los pies Me pierdo estos temas que te que me entrego Son una bacana que fue el F.C. Tu forro en la vaca Si me lo encontré Tu forro en la vaca Si me lo encontré Tu play por pedazos Tu play por pedazos Yo siento No sobran y locos No sobran y locos No sobran y locos Porque llegan los raperes, repiezan la consola, mentiras y mentiras, gente que yo ni conozco. Se van a ver, vacas, yo rompiendo en el hocico, ellos corren las ganas, están volviendo peritos. Y yo la mente joseando, ¿por qué hacen los ritos? Tenemos a la gente que a veces no es tema, pilla el palomo que no tiene tema. Mujer en la calle de sobra mi loco, me divertirá todo y yo no soy loco. Te tengo a la gente que a veces no es tema, pilla el palomo que no quiere ser.